Tú puedes estar en esta misma situación, en Vegas, en el futuro. Bueno, imagina, va conjunto el Rolly, mi amor. Mi amor, no sé si no te escuchas, pero dale bienvenida a un video de tu primer millón. Bienvenida a otro video de... Muy bien, mi amor, hoy le vas a enseñar a todos a generar dinero. Es broma, mi amor. ¿Te veis bien? Es muy bien, guapo, guau. Muy bien, me voy a ligar a todas las actividades, mi amor. No. Imagina, hoy os voy a contar mi mayor error que cometí. Perdí unos 20.000 dólares. Pero primero, ya los 4 revoluciones hasta PIS. Vamos a llegar a la estrella mujer a cenar. Y de camino, se lo cuento. ¿Te parece, mi amor? Vamos a ir tranquilos con el coche, pero que me escuchéis y no me voy a escuchar. Lo primero que quiero deciros es que casi todo el mundo piensa que generar dinero es hacer algo en concreto, o es un truco, o es que te digan algo y lo vas a hacer. No es así. Generar dinero es trabajar todos los días constantemente en hacerte mejor, ¿vale? Comunicar, vender, escalar tu negocio, todo, ¿vale? Entonces, quiero daros un poco de valor hoy. Quiero daros uno de los mayores errores que cometí yo, que más o menos perdí unos 20.000 dólares. Y vais a daros cuenta yo en esta vida los mayores errores que lo vais a cometer. Lo vais a cometer por querer hacer dinero rápido. El dinero rápido no existe. Y si conseguís hacer dinero rápido, igual de rápido que viene, se va a ir, ¿vale? Entonces, yo vi una manera que dije, hostia, esto es un chollo, que hace un montón de dinero, ¿sabéis mejor? Todo lo mío, nunca más lo voy a cometer. ¿Cómo fue exactamente conocido a esta persona que decía hacer tanto dinero o hacía lo que sea con apuestas deportivas, ¿vale? Entonces, si tengo un consejo para vosotros es alejaros completamente de apuestas deportivas. Pues una cosa es que apuestes una apuesta deportiva por pasártelo bien con tus amigos en un fin de semana. Y otra cosa es que lo hagas para intentar hacer dinero. Aléjate de las apuestas deportivas. Aléjate de cripto, aléjate de trading. Eso no es dinero rápido. El trading, una persona que es muy buena haciendo trading me dijo, el trading es la manera más difícil de hacer dinero rápido. ¿Qué significa eso? Que si quieres hacer dinero con trading tienes que estudiarlo por 5 años, 6 años, a fondo. ¿Y qué pasa? Que también necesitas dinero para hacerlo. Entonces, olvídate de ello. Empieza a hacer algo desde cero, ¿vale? Entonces, máquinas, literalmente, por querer hacer yo dinero rápido, perdí 20.000 dólares. ¿Por qué fueron metidos en el año 2002? Mira, para empezar, le pagué unos 5.000 dólares a esta persona. ¿Qué pasa? Para que pidiera sus chivatazos. Apuestas. Apuestas. Me dijo... Os voy a contar toda la historia, ¿vale? Tenía el Corvette en aquel entonces, voy a una quedada de estos coches, de motores supercoches. Llevo un tío con un Lamborghini brutal, de un turbo, joder. Tenía el... Joder, ¿qué haces? ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¿No? Mi pregunta de qué haces para hacer dinero, ¿no? Oh, pues soy... Es experto en apuestas deportivas, de apuestas deportivas, ¿sabes? Y me da también a empezar a decir cómo sus últimas 300 apuestas de la última temporada había acertado todas menos uno. Y yo dije, tío, no puede ser... No puede ser tan fácil. O sea, o sea, mirad. Entonces, me está diciendo que yo se hubiera contado a tus servicios la temporada pasada de 300 apuestas, pierdo una. Sí, no puede ser tan fácil. Entonces, claro, pones y pones... Te haces multimedionario en un año. Entonces, yo es como un tonto para la siguiente temporada fui y le pagué 5.000 dólares para que pidieras tus apuestas, ¿vale? Total, ya estamos 5.000 para abajo, ¿vale? Empieza, primera apuesta. Creo que puse 300 dólares, ¿vale? Primera apuesta, 300 dólares. No me acuerdo si gané o perdí la primera, fíjate, ¿vale? Empecé a apostar y iba 100 positivo, 100 positivo, pues ahora pierdo 300, ahora estoy 200 negativo, ¿vale? Siguiente apuesta, gano. Oh, de puta madre. 100 para arriba. O sea, en vez de 200 negativo, negativo estoy 100 negativo, ¿vale? Con todo el tipo de este que he hecho aún, estoy 100 dólares por debajo, ¿vale? Siguiente apuesta, pierdo. No, de puta madre, ya estoy 300 dólares. O sea, 500 dólares negativo. Llevan 3, 4 apuestas a otro. Llevan 6 apuestas con el tío. Y vaya negativo, tío, ya le llaman. Ya sé, no sé qué, no sé qué, no sé qué. Esto tienes que tener paciencia, no sé qué. Paciencia a otra. Llevaba ya 8 apuestas o 9. Aparte los 5.000 que le había pegado al final, bueno, no apuesté todas 300. Pero que no te estoy diciendo, en total, entre los 5.000 que le di, negativo 20.000 dólares. Llegó un momento que ya dije, ¿te acuerdas, amor, que he estado donde contigo? Es un momento que es, mira, lo perdido está perdido. Porque ahí ya empieza lo, pues ahora voy a apostar 10.000 y si gano recupero todo. Y ahí es cuando te arruinas, tío. O sea, lo digo de verdad. El deados que conocéis hoy podría no estar aquí si hubiera sido con esa mierda. Porque es tan fácil, en ese momento yo no tendría tanto dinero en el banco ni en el rato. Entonces, es tan fácil perderlo todo y no estaría hoy aquí. Entonces, lo que quiero que aprendáis de esta lección... Es que máquinas, de verdad... Oye, ¿sabes lo que me dijo un seguidor que era muy gracioso? ¿Una vieja? ¿Ibas a decir una vieja? Oye, es que... Dice, tío, con ese coche entre las cuello y las abdominales. No, 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 no. Así, los abdominales y la... Máquinas, lo que quiero que aprendáis, por favor, de este vídeo. Este vídeo, os estoy contando cómo perdí 20.000 dólares. Pero os estoy contando cómo tú te puedes ahorrar 1.000, 5.000, lo que sea, ¿vale? Mirad, os voy a contar otro ejemplo. Si me escuchas, no perderás dinero. Si sigues pensando que vas a hacer dinero rápido, lo perderás. Un seguidor mío me dijo, bueno, en tu primer millón. Me hicieron una cuenta falsa. Creo que era tu primer millón, barra, baja, uno o algo así en Instagram. Y comentaba, bueno, en el caso, una cuenta que se puso en mi perfil. Ya tenía como 5.000 seguidores. Y mandaba mensajes a mis followers diciendo que les ofrecía una inversión segura. Que le mandara básicamente 500 o 1.000 dólares. Y que él en 5 días le devolvía, si le mandaba 1.000, le devolvía 3.000. Una inversión súper segura, que se lo enviaran por Bitcoin. Así no sé pasar, ¿por qué? Por mí. ¿Vale? ¿Ok? Pues mira, yo no sé. Es que se ha subido, pero es que tienes que escuchar esto, ¿vale? Amor, me estoy moviendo mucho, tranquilo. No, este coche es absolutamente brutal, brutal. Lo que decía, otra vez, este chaval, le están hablando como si fuera yo una inversión segura. Imaginaos, no hay dinero fácil, tío. Si hubiera dinero tan fácil, todo el mundo conduciría a Lambos. Todo el mundo le conduciría a McLaren's. Todo el mundo sería millonario. Que no existe el pu**o rápido y fácil entenderlo. Nada tan fácil. Entonces, este chaval al final acaba mandándole 1.000 dólares, amor, por Bitcoin. ¿1.000 dólares? 1.000 dólares. Y luego me escribe aquí un DM que nunca me había escrito. Oye, Adam, ¿no se queda la inversión del Bitcoin que te manda yo que dices, maquinas? O sea, yo... De la vida. Inversión segura. Yo nunca te diría eso, tío. El pobre chaval perdió 1.000 dólares. Era todo lo que tenía. Todo lo que tenía. Literalmente, si este chaval hubiera visto este vídeo antes de hacer eso, no habría perdido todo lo que tenía. Vale, entonces, maquinas, que os quede clarísimo. En esta vida, si quieres algo, si quieres tener dinero, quieres tener eso, tienes que trabajar duro. Tienes que hacerlo poco a poco, desconstruirlo. Puedes hacerlo desde cero, maquinas. Mira, estamos a 2022, ¿vale? Yo en 2015 tenía 50 dólares, era de frega platos, ¿vale? Yo, literalmente, fui de nada a millonario, realmente, en el tramo de 3 años. Y tú lo sabes, amor, porque tú lo has venido conmigo. Pero eso que significa que yo me hice millonario en 3-4 años. Significa que ya va 10 años, 13 años antes de eso, mejorándome como persona, mi conocimiento, mi experiencia, mis errores. Y yo aquí os cuento mi experiencia, mis errores. Todo lo que os hablo es de lo que yo he vivido, lo que yo he aprendido, ¿vale? Y si os está gustando este vídeo, si queréis que os cuente más anécdotas de mi vida, más experiencias, dejad un like, dejadme en los comentarios, ¿vale? Y maquinas, si queréis que sea vuestro mentor, mentor de verdad, que os enseña a generar dinero. Os enseña, todo empieza por el mindset. Si quieres generar dinero, todo empieza por tu cabeza. Por ponerte el mindset correcto. Si quieres, os enseña el mindset millenario. Y quieres os enseña cómo, mi método de tu primer millón, de cómo crear un negocio de verdad, paso a paso, desde cero, sin dinero, sin experiencia, a tu negocio en el fin mes. Aquí tienes tu primer millón punto, una escuela de verdad que os voy a enseñar cómo hacerlo. Paso a paso, tengo alumnos que en tres meses anillo de, en general, 500 euros a 3.000 euros. Tengo alumnos que en un año, anillo de cero, a general, 10.000 euros al mes. Entonces, maquinas, ¿se puede hacer? Claro. ¿Cuánto vas a tardar? No lo sé. Pero el trabajo lo tienes que poner, ¿vale? Enseñale a que estés aquí, amor. Mira de ahí. Cambiamos, maquinas. ¿Cambiamos, maquinas? ¿Cambiamos, maquinas? Muchísimas gracias por el apoyo de la verdad. Vamos a disfrutar de una gran cena aquí en Vegas. Os quiero mucho. Quiero que tengáis éxito. Echarme los consejos a aplicarlo. Si son muy poquito más de conseguir también. Un saludito. Os quiero mucho, maquinas. Chao. Os quiero mucho. Bye. Ok, maquinas. Os quiero enseñar la cena que os he comentado antes que veníamos. Steak de 12 onzas. Bastante grande. Rojito. Tenemos espárragos. Mac and cheese. Guau, mi amor. Aquí estamos, maquinas listas para disfrutar de una cena deliciosa. Metele salsa, trabaja duro, sacrifica. Y tú puedes estar en esta misma situación en Vegas en el futuro. O en Dubái. O en Hawái. O en Hong Kong. O a lo mejor en las Maldivas. O a lo mejor en Colombia. Amor. Colombia. Colombia. Amor ya. Saludos. Os quiero. Aquí les tenemos. Happy birthday. No, 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 no. No. Hay children. Oh, shit. Oh, shit. No. ¡Suscríbete! 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 ¡Máquina que la party no acaba! ¡Baby! ¿La party acaba? ¡No! ¡Sabana! ¡Party Town Stock! ¡A ver! ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!